Hoy va justo donde está el veneno de las hormigas. ¡Dale, mamá, que se va a meter la casa! ¡Dale! ¡Arre! ¿Estás grabando? Sí, pero... ¿No se va a ir? ¿Estás? ¿Se ve en el camino porque aquí está vivo? Sí, sí, y se nota porque levanta la cola. Sí, 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 sí. Se te agalla del palo. Yo pensaba que al Pancho le estaba ladrando un sapo. No, salía a mirar por qué ladraba tanto y es porque acá estaba... Mirá que... Que vivo el perro... A alertar así. ¿Que lo queda allá? No. Y esa espuma ahí es de... es hay pero para matar hormigas. ¡Mirá! Qué desgraciado, es grandísimo. Porque los otros que hemos pillado antes son más chicos. ¿Qué han pillado más ustedes? Los anteriores, pero los otros... Estos hay. Estoy pensando, viste mami que ahí tenemos el coso ese... ¿Cómo era que se llamaba? El coso. El que...